Un menor de 14 años y dos jóvenes de 27 y de 19 son las últimas víctimas mortales de una masacre registrada en las últimas horas en el departamento de Antioquia, en una zona rural de este departamento colombiano. Ya son 40 las personas asesinadas en 8 masacres registradas en poco más de 15 días en Colombia. Esta noticia coincide con la detención de dos personas, presuntamente los autores materiales de la masacre registrada el pasado 11 de agosto en Cali, en donde fueron asesinados cinco menores de edad. Estos dos detenidos serían los vigilantes de la vereda donde fueron hallados los cadáveres. La investigación continúa abierta y no se descarta una tercera detención.